La muestra se llama Ingenio y se desarrolla en el segundo piso del Centro Cultural Universitario. Ingenio es un registro del antiguo Ingenio que está en la localidad de Las Palmas, Chaco, que a principio del siglo pasado, digamos, fue el motor de lo que es hoy el pueblo que lleva el mismo nombre de Las Palmas. En su comienzo fue un lugar donde se, de fábrica, los dueños eran unos ingleses y hoy, digamos, no está abandonado, digamos, porque pertenece a la historia misma del pueblo. El pueblo lo reconoce como algo propio de ellos porque a partir de este ingenio nació el pueblo de Las Palmas. Entonces, esto es un registro de lo que quedó y un poco recuperar esa historia de Las Palmas a través de la fotografía. ¿Cómo surge hacer este trabajo con sus alumnos? Surge porque nosotros tenemos un trabajo práctico todos los años en la cátedra. ¿Cátedra de? La cátedra de Teoría y Técnica del Periodismo Audiovisual II. Esta es el área de trabajos prácticos. Nosotros todos los años hacemos un trabajo práctico con los alumnos que salimos fuera del aula porque es esencial que el alumno esté fuera del aula, digamos, en esta profesión. Tiene que conocer lo que es el afuera y un poco de teoría y un poco de práctica. Y afuera, digamos, es donde van a trabajar ellos el día de mañana. Entonces, esta idea surgió porque al tener sedes en la universidad, tanto en Corrientes como en Chaco, es como un área bastante amplia entre las dos ciudades. ¿Qué impresiones de este trabajo, Clary? La impresión es muy grata, es muy buena. Como alumna te llevas un recuerdo muy lindo, además de disfrutar las diferentes perspectivas que tiene el periodismo. No solo una entrevista o una cámara filmadora, sino fotografías y captar el momento preciso de un lugar con tanta historia. ¿Mucho trabajo antes en el momento y el después? Sí, obviamente, como todo trabajo para la facultad, para toda la vida, le ponemos garras, le ponemos mucho ingenio, disfrutamos mucho. Pero bueno, salió un lindo resultado y es lo que nos hace, estamos muy contentos tanto la cátedra, la ayudantía y los alumnos. ¿Saldo positivo? Totalmente positivo. Por eso les recomiendo que vengan. Estamos hasta el 6 de julio, así que los invitamos, además, para el mes del periodista y que puedan disfrutar de la muestra. ¿Le ponemos 10 a estos alumnos, profesor? Le ponemos 9. Sí, seguramente hay que reconocer el trabajo de los chicos, porque arrancamos como muy temprano, arrancamos a las 6 de la mañana, viajando hacia Las Palmas, digamos, y igual nos quedó corto el tiempo. Pero sí, los chicos han trabajado muchísimo, han trabajado no solamente en el registro de la fotografía, porque uno llega al lugar, digamos, y piensa que va a sacar dos fotografías y se empieza a encontrar con un lugar y pretende tener más tiempo. Y no solamente ese trabajo de registro, sino también durante el tiempo de la exposición, digamos, se ha trabajado muchísimo con ellos, en la selección de su fotografía cada uno, y después todo lo que es el trabajo de enmarcado, traerlo, presentarlo, armar la muestra.